Muchos años busqué ser feliz en la vida Lo busqué en religión, lo busqué con amigos Nada me resultó, solo había un vacío Amargura y fracaso, todo hecho pedazos, no tenía alegría Amargura y fracaso, todo hecho pedazos, no tenía alegría Todo cambió en mi ser, me ha hecho hijo del rey Puso su mano de amor y me cambió el corazón Ya tengo su paz, ya tengo su amor Ya tengo su paz, ya tengo su amor No tengo vergüenzas, Él es mi Señor Quieres hoy ser feliz, rinde toda tu vida Sanará tu pasado, te dará alegría Solo tiende tu mano, clama a Cristo enseguida Quitará tu fracaso, te pondrá en sus brazos, llorarás de alegría Quitará tu fracaso, te pondrá en sus brazos, llorarás de alegría Todo cambió en mi ser, me ha hecho hijo del rey Puso su mano de amor y me cambió el corazón Ya tengo su amor, ya tengo su amor Ya tengo su amor, ya tengo su amor Ya tengo su paz, ya tengo su amor Ya tengo su amor, ya tengo su amor Todo cambió en mi ser, me ha hecho hijo del rey Puso su amor, ya tengo su amor Ya tengo su amor, ya tengo su amor No tengo vergüenza, Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi salvador, Él es mi salvador. Viví en este mundo sin saber lo que yo soy, buscando en la vida tener la solución. Lleno de amarguras, de rencores y ansiedad, todo me esclaviza, me hacen destrozar. Ya no hay remedios ni razones de vivir, lo he probado todo y todo me falló, pero encontré su amor y toda la belleza. Tengo su calor, con Él lo tengo todo, pero encontré su amor y toda la belleza. Tengo su calor, con Él lo tengo todo. Deja de llorar, deja de sufrir, deja de pelear, deja de gritar, Él te hará feliz, Él te hará reír, te levantarás y sentirás su paz. Deja de llorar, deja de sufrir, deja de pelear, deja de gritar, Él te hará feliz, Él te hará reír, te levantarás y sentirás su paz. Ya no vivas con tu antojo, sin saber lo que serás. Ya no vivas con tu antojo, sin saber lo que serás. menos si fieles, son bastantes, ya no vivas con tu amor, sin saber lo que serás. Ya no vivas con tu amor, sin saber lo que serás. Alza hoy tus manos y proclama su amor, Te llevará en sus hombros, y así te hará cantar Encontré su amor, y toda la belleza Tengo su calor, con él lo tengo todo Encontré su amor, y toda la belleza Tengo su calor, con él lo tengo todo Deja de llorar, deja de sufrir Deja de pelear, deja de gritar Él te hará feliz, él te hará reír Te levantará, y sentirá su paz Deja de llorar, deja de gritar